Hola, yo soy Teresita Torres. Mi idea es presentarle un proyecto para trabajar en el trabajo que siempre he realizado, que es envasar todos estos productos manuales. Como ser el garbanzo, el poroto a alubia, que se lo usa mucho para el locro en tiempos de invierno, que son producciones del norte. Tenemos una variedad de porotos de colores que en la frontera con Bolivia se les llama los frijoles. El garbanzo, y en la zona que es muy fuerte en tema de maíz, que mi gran deseo es poder tener el molino para procesarlo, donde se sacaría la sémola, harina de maíz, frangoyos, maíz pelado y lo que sería el desuso de lo que se saca en el maíz para que se hace alimento balanceado para los cerdos. Esta zona es una zona muy rica para producir los productos, trabajarlos. Tengo una infraestructura de un galpón de 10 por 20 metros y una cámara de inmunizar que está acá atrás, que es para inmunizar los productos, conservarlos. cuento con la infraestructura, lo que necesito son las maquinarias para trabajar. La idea mía es conseguir para comprar las maquinarias que sería un molino para el proceso del maíz y la envasadora, envasadora automática, ya que por el momento estoy trabajando manualmente, que estaría envasando los productos que hago promedio de 20 a 30 fardos por día cuando con la máquina puedo trabajar el doble. Y para sellar las máquinas uso manualmente una maquinita chica. Por el momento estoy envasando manualmente bolsitas de 500 gramos que serían en un fardo, entran 20 paquetes por 500 gramos, que sería un fardo de 10 kilos. Y el tema de maíz, teniendo la maquinaria para producirse, se acostumbra al tema sémola, maíz, todos derivados del maíz, hacerlo 10 paquetes por un kilogramo en un fardo de 10 kilos. Y lo que queda, lo que sería el descarte del maíz y el afrecho son en bolsas de 25 a 50 kilos que serían vendidos como alimentos forrajeros, ya sea para chancho o ganado. Estoy ubicada en la ciudad de Embarcación, al norte de la provincia de Salta, que es un mercado muy grande, abierto para lo que sería el departamento Orán, departamento San Martín, la frontera con Bolivia y a 20 kilómetros del cruce de la ruta 81 donde tengo todo el chaco salteño donde son productos muy consumidos y por el momento no se encuentran en la zona. Son traídos desde Tucumán o Salta Capital.